También agradezco a Dios, sobre todas las cosas, porque sin él nada de esto fuera posible. Agradezco a Oriflame, a la empresa Oriflame Mundial. También agradezco a mi patrocinadora, a mi bella patrocinadora, Susana Flores, por haberme afiliado a esta compañía más de tres años, que yo no le hacía caso, porque yo estaba en otras empresas. Más que todo agradecer, agradecer porque el equipo confió, porque los que me dijeron que sí confiaron, y yo agradezco eso porque se dieron la oportunidad de decir que sí. Esas diez personas que dijeron que sí confiaron en mí. Yo agradezco eso, de verdad se los agradezco. Agradezco a todo mi equipo, agradezco a todo. Agradezco todo, todo lo que me sucedió. Nací en El Callao, rodeado de delincuencia, rodeado de muchas cosas. No tuve mamá, no tuve papá, tuve una infancia muy dura. Y esto es un mensaje para ustedes, los que de repente no tuvieron madre, no tuvieron padres, sufrieron de niños, no tuvieron una infancia bien. Yo creo que todo es posible, como lo dice Tony Robbins. No importa de dónde vengas, lo que importa es a dónde quieres llegar. Tú puedes impactar la vida de muchas personas y tienes que esforzarte y ser valiente. Simplemente accionar a diario y darlo todo por el todo, enfocarte, porque sin enfoque no hay resultados. El enfoque es muy importante. Si no hay enfoque, no hay resultados. Este negocio, si lo quieres hacer en grande, no es para desenfocados. Es solamente para enfocados si lo quieres hacer en grande. Y para finalizar, me atrevo a decir a la señorita Carla y al señor Camilo que me encantaría trabajar con ustedes cuando yo me lo merezca, porque sé que trabajar con ustedes no es con cualquier persona. Y yo quisiera tener los resultados para poder trabajar con ustedes, porque también me encantaría representar al Perú y me comprometo a hacerlo. Me comprometo a hacerlo porque quiero representar a mi patria y quiero también ser uno de los representantes, así como ya hay muchos líderes que están impactando a nivel Latinoamérica. Sé que me llevan años, sé que me llevan años de resultados, pero yo sé que la fe y un sueño mueve montañas. Yo sé que me llevan años y resultados tremendos, pero yo quiero también estar ayudando a representar al Perú. Así que les mando muchas bendiciones. Gracias, señor Camilo. Gracias, Carla. Y gracias, Cristian, por la invitación. Muchas bendiciones. Gracias. ¡Wow! ¡Felicitaciones, Karen! De verdad que has demostrado que tienes un trabajo sostenible, consistente y, bueno, te tenemos aquí habitualmente ya celebrando que sigues dando pasos importantes en la construcción de un negocio próspero y un negocio sostenible. Tú has decidido actuar, has decidido compartir tu oportunidad de vida y tu historia con mucha gente y, pues, bueno, hoy vemos tus resultados y seguramente ese compromiso y ese sueño que tienes te va a llevar hasta allá, hasta donde quieres, hasta ser un referente de nuestra comunidad, de nuestra compañía, hasta obtener el plan, el título, en el plan del éxito que estás soñando. Y claro que sí, te vamos a apoyar, como a todos, en el proceso. Y, por supuesto, que cuando tengas ese título, pues, sabremos más de tu historia, nos contarás y celebraremos juntos por todo lo que estás haciendo por ti, por los demás y por creer en nuestra compañía. Así es de que, felicitaciones, sigue así. Y, bueno, un abrazo para ti. Muy bien, Carol. Gracias, bendiciones, muy amables. Esa visión, sigue con esa pasión, esa convicción que tienes, porque el mundo realmente de aquellos que consiguen sus metas está compuesto de mucho sacrificio, de una visión implacable, pero por sobre todo esa pasión y esas ganas, y eso mueve todo. Así es que, felicitaciones, Carol, a seguir adelante, que creas tu propia realidad a partir de tu trabajo y de tu esfuerzo. Un besito. Gracias. Bendiciones. Nos vemos en Las Vegas primero. Y nos vemos en Las Vegas. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Bendiciones. Gracias, Carla.